Director Administrativo de la Unidad Educativa Juan XXIII hace una denuncia pública frente a la falta de recolección de basura en el tramo de la calle Juan Núñez Puertas de la Ciudadela, Ecuador. Así lo manifestó el licenciado Jimmy Vázquez. Comunica que aproximadamente tres semanas que en este tramo de la dirección mencionada anteriormente, Juan Núñez Puertas de Sucre, hay basura acumulada fuera del plantel, que se ha llevado a la mitad en una camioneta, pero espera soluciones. ¿Qué es? Sinceramente, pues, sí. Yo he llamado a que me ida acá al canal porque la verdad que es un total abandono en lo que es cuestión basura. Y esto no se trata de una familia, sino es una unidad educativa que están acá 800 estudiantes. Yo creo que es como es, o sea, digamos de responsabilidad, tenemos totalmente el patio limpio, o sea, digamos, en buenas condiciones de higiene. Pero la basura, tenemos un total abandono. Ya lo que ha ido sacando, he contratado camionetas, todo para ir llevando. Pero ahorita, ahora, hay un total abandono de la basura que llenó. ¿La calle, ubicación exacta donde está ubicado este importante plantel? Aquí es la Juan Núñez Puertas, Sucre. Juan Núñez Puertas y Sucre. ¿Usted piensa que este tramo de pronto no están ingresando porque vemos que en lo que resta de la calle no vemos basura? Es un tramo que no ingresan entonces, ¿no? Bueno, no sé, no, hasta para allá como es, pero acá siempre, no sé, el total abandono, total abandono que siempre lo han hecho acá, ya sea, o sea, digamos, en la calle, en la basura, incluso en el agua. También manifiesta que otro servicio básico como el agua también cae poco y en otros días no existe. En la mitad del plantel tiene bombas externa para solucionar esta situación y la otra mitad del plantel tiene esta falencia. Acá en el agua yo pago del agua el día de ayer, nomás una panela de 47, de 48, de tanto por acá que me marcan sin poner por poner y no tengo, llega apenas unas gotitas de agua cuando hay un chorro pequeñito y pago una cantidad fuerte de agua. Se puede revisar, pero la mayoría yo hago meter con baldes para estar acá, no tengo. Y de acá marcan 47 de agua, 48 dólares de agua. Y vamos a hacer lo que no tengo agua y el valor que me cobran. O sea, acá realmente ha habido un total, o sea, digamos, bueno, no hay despreocupación, abandono. Espera como comunidad educativa que se educan 800 alumnos, que se den las soluciones prioritarias al caso. Ojalá, pues, bueno, y acá con el cambio de nuevo alcalde tendrá que dirigirse a los jefes de cada departamento, ¿no? Y ya ponga, o sea, digamos, orden acá, porque ha sido totalmente un desabandono, o sea, digamos así con los jefes departamentales, de una, de otra. O sea, yo hablando así, por lo pronto se diga la basura y el agua potable. El agua, no, no, totalmente desabandono de acá. Yo sí he ido, sobre el agua he ido. Hemos clavado en la basura también. Hemos dicho, acá hay padres de familia del municipio. Incluso creo que está hasta el jefe acá. Ve, ve la basura. Ve, él ve porque está acá. Pero no, no hay nada, no hay ninguna orden. O sea, no hay una solución, no hay la voluntad. De la Unidad Educativa, Liceo Juan XXIII, Mauro López Tear.